La exigente prueba tuvo lugar en la finca PASICAP, en Tecpán, Chimaltenango, donde más de 200 atletas se dieron cita. En la élite masculina comprendió un circuito de 4 vueltas para un total de 20 kilómetros. En la misma Jonathan de León, Andrea de Silvestris, Manuel Rodas, Andel Torres, Edras Morales y Gerson Toch tuvieron una férrea disputa. Jonathan de León al final no tuvo problemas para ganar la misma con una ventaja de 5 minutos sobre sus perseguidores. Una hora, 18 minutos y 45 minutos fue su tiempo oficial. Nada, dar las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de terminar un evento más en una condición muy buena. Primero y segundo lugar es algo muy bueno para el equipo y bueno, felicitar a toda la organización por esta muy bonita pista. La rama femenina, a la distancia disputada fueron 16 kilómetros. Flory de León no tuvo rival y cronometró una hora, 2 minutos y 50 segundos. Olga Mariela Rodas y Jimena González marcharon en las posiciones posteriores. Muy agradecida con papá Dios, verdad, que siempre lo he dicho, agradecida con él porque nos da la oportunidad de estar acá. Segunda fecha de cross-country, muy contenta con el resultado, se tuvo otra vez un primer lugar. Yo creo que bastante motivante para nosotros, estamos en caminos también, verdad, para lo que es el Panamericano de ruta. Esto nos va a ayudar bastante a seguir mejor. En la juvenil la encabezó Suseli Borón y Sergio Chumil, nuevos valores en esta disciplina deportiva. Gracias. Gracias.